Aquí andamos en la colonia Las Cumbres Andamos con Luna Ixel Saluda Luna, saluda Hola Venimos a A cobrar una renta ¿Verdad? Acompañamos a tu tía ¿Verdad? ¿Quién es tu tía? Tía Raquel ¿Y allá quién está? ¿Allá de qué lado? Vamos ahorita a enfocar hacia de qué lado Y allá de qué lado El carro rojo que ven ahí Es la mamá de Luna Ixel ¿Le da Luna? Aquí sí Saluda Saluda Hola Estamos viendo un taxi que va llegando Saluda Adiós Besos Besos I love you Besos Bye Bye Besos 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 Besos